¡Suscríbete al canal! 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 El abogador se ha conectado. Bienvenido al abismo del océano. Voy a comprarme, voy a comprarme. Se han generado súbditos. Me voy a ir tanqueata. Hasta las telas, creo. Gracias. No tengas prisa, hay mucho que aprender. Vamos para las próximas. Vamos para las próximas. ¿Ah? Vale. Estamos aquí en el juego. Vamos para las próximas. ¡Ahh! ¡Uy, puta! Uy, perro. Uy, un pundazo. ¡Vamos! 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 Cámarame, tres. Duele, 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 duele. Hecho así. Duele, duele, duele. Duele. Duele, duele. Duele. ¡Suscríbete! 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 Está llegando a esta traba, ¡fue! No hay nada que me falle, eso no me tiene que ir a bulte Vuelto ahí de los HLs ¡Sí! ¡Vamos al Baigal! ¡Oh! ¡Al Baigal! ¡Yay! 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 ¡Daric! ¡Daric! ¡Yay! ¡Loco! ¡Excelente! ¡Ahora y por siempre! ¡Uy! ¡Tengo la muerte! ¡Fuera la biocridad! ¡Oye, si el vuelo está! Mira toda esa vaina, Dios mío. ¿Aún crees que puedes? ¡Descansaremos al morir! ¡Tranquilo! ¡Nuestra tarea es obedecer! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Búsquenme enemigos más poderosos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál peor jugada fue mejor? Ten conmigo, hermanos y hermanas. ¿Cuál peor jugada fue mejor? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Asesinato triple enemigo Se acabó Tu torreta ha sido destruida Ha muerto un enemigo Dragón fuera Dragón fuera Por Demacia Bueno y se murió Si Miren esa señora así pega duro ¿Quién os ha desafiado la voluntad? 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 No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Descansaré Con que con que Uy Adiós Uy La play La playlist De Spotify La playlist de Spotify Uy, loco La playlist de Spotify Me la va a tirar en la cara Me vas a ver Díjela, papi Otra, 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 otra Otra, 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 otra Ay, arma Compa, pero aguante, aguante 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 Ay, me la hizo Me hizo la Messi Pimo, me dio en todo Joco Nunca tuviste oportunidad Nunca tuviste oportunidad Por la mediocridad Si me hacía alguien Lali No 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 Que ser Dore No 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 Que... Chutaré Me alegra que te la estés pasando bien, pero... Hay una... Lollipapa No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Yumi Yumi Oh La de... La de Spotify Uy La de Spotify no salió Me estás feliz, yo también Toda la cara Ah En toda la cara Ah En toda la cara No 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 Hombre Hermana No 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 anim